Oye Marcos, ya tú sabes, quieto, pégate, es la music Oye Negrita, tú eres pasión, tu cinturita, solo quieres bailar Oye Negrita, ven dámelo, tu piel me excita Yo la quiero probar, más, 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 más Ella quiere más, ella quiere más, 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 más She's getting so hot Donde vayas mami te robas miradas Tu cinturita y te do the marijuana Esa palita que te queda apretada Tu caminata, alucina Llegas al party a prenderlo y a querer joder Porque sabemos que la negra lo puede encender Estoy bien ready y he llegado a romper Vamos a hacerlo sobre pero hacerlo bien Yo detrás de ti rozemos piel con piel Bájame y subamos una y otra vez Y que el cuerpo diga después que hay que usar Vamos a hacerlo sobre pero hacerlo bien Yo detrás de ti rozemos piel con piel Bájame y subamos una y otra vez Y que el cuerpo diga después que hay que usar Oye Negrita, tú eres pasión Tu cinturita, solo quiere bailar Oye Negrita, vendamelo Tu piel me excita Yo no quiero probar Más, 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 más Ella quiere más, ella quiere más, 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 más She's getting so hot She's getting so hot Y a tu cuerpo Tu cintura a tocar No te miento Tú inspiras a picar Eres fuego Tu manera de bailar Y te siento Girl, te voy a besar Mami, dame solo una oportunidad Que quiero llevarte pa'l oscuro Esta noche a ti no se te va a olvidar Eso negra, yo te lo aseguro Tú tan solo, pegate y no dudes más Bailamos suavecito contra el muro Esta noche tú y yo vamos a terminar Quizá poniendo nuestro futuro Vamos a hacerlo suave, pero hacerlo bien Yo detrás de ti rozemos piel con piel Bájame y subamos una y otra vez Y que el cuerpo diga después que hay que usar Vamos a hacerlo suave, pero hacerlo bien Yo detrás de ti rozemos piel con piel Bájame y subamos una y otra vez Y que el cuerpo diga después que hay que usar Voy en negrita Tú eres pasión Tu cinturita Solo quiere bailar Voy en negrita Vendamelo Tu piel me excita Yo no quiero probar Más, 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 más Ella quiere más, ella quiere más Más, 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 más She's getting so hot Más, 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 más Ella quiere más, ella quiere más Más, 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 más She's getting so hot Ya tú sabes Quierto, mami Desde el centro del planeta It's live music Número Baby Más, 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 más I'm doing my money